Bienvenidos a Misión Posible, de nuevo llegando a sus hogares con todos los sueños hechos realidad por los emprendedores de nuestra ciudad, para mí es un orgullo presentar a cada una de estas personas que vienen aquí a exponerles a ustedes estos objetos, estos artículos con los cuales ellos han plasmado un sueño, un sueño que hoy quieren compartir con ustedes. Catalina, bienvenida a Misión Posible y para mí es un honor tener a Tata Prada aquí en Misión Posible. Muchas gracias a ti por la invitación, esto es un privilegio venir a contarles un poquito a todos que somos nosotros y qué hacemos. Bueno, contémosles precisamente porque ellos van a poder ver aquí un poquito de los diseños que tenemos de Tata Prada, pero ¿de qué se trata y qué hacen ustedes? Bueno, Tata Prada es una marca colombiana, paisa, de tres hermanos que nació hace más o menos siete años y nos enfocamos en producir bolsos y zapatos femeninos, 100% femeninos y además hace poquito, más o menos un año estamos impulsando nuestra marca de vestuario, que más adelante les hablaré de esto. Bueno, contemos entonces un poquito de los diseños que tenemos por aquí, tenemos entonces digamos que el estilo de calzado que manejamos varios diseños, tenemos desde los tenis, baletas, cuéntanos un poquito sobre los diseños. Listo, Tata Prada siempre se enfoca en una mujer muy versátil, porque todas las mujeres hacemos como mil actividades, nos levantamos, gimnasio, trabajo, luego niños, entonces tratamos de diseñar para todas las ocasiones de uso de la mujer y que ella pueda salir con sus zapatos desde por la mañana hasta por la noche y no los quiera botar a la basura, ¿cierto? Sí. Sino que sean supremamente cómodos, entonces en ese sentido diseñamos con colores básicos, con unos enfoques o explosiones de moda o de color, pero siempre guardando como una línea muy atemporal. En este caso entonces comencemos a contar, tenemos por ahí unos tenis que son como más informales, pero para ir a la oficina, ¿las podemos coger y mostrándolo por la casa? Claro que sí, mira, por ejemplo estos tenis son unos tenis que son diseñados para un look muy casual, que tú puedas tener tu look formal de la oficina y meterle estos toquecitos casuales y hacer que tu look sea muy divertido y como dije al principio, que sea muy cómodo. Estar cómodas que es algo tan importante pues ahora que estuvimos en casa y que nos dimos cuenta que trabajar desde la casa con la comodidad tal vez puede funcionar mejor, encontrar en esos looks también esa comodidad que encontrábamos en la casa para ir a la oficina, por ejemplo. Claro que sí, realmente es muy importante para nosotras, como yo decía al principio, no salir como con la idea de que queremos botar los tenis a la basura por incómodo, sino más bien que todo el día estemos frescas, estemos tranquilas, estemos cómodas y eso al final se refleja pues en nuestra imagen. Por aquí entonces hablemos un poquito de los materiales que utilizamos para hacer este tipo de zapatos, cuéntanos cómo es la elaboración por favor. Claro que sí, mira, toda nuestra producción es tercerizada, trabajamos con talleres que maquilan para nosotros, casi que son talleres que sus producciones nos las fabrican a nosotros, entonces digamos que nos preocupamos mucho por siempre tenerles trabajo, tenerles producción y manejamos materiales muy amigables al ambiente, es decir, no trabajamos cuero por el tema de pieles y el tema de los animalitos, sino más textiles, sintéticos, poliretano, plásticos, para hacernos un poquito más amigables al ambiente. Entonces tenemos diferentes líneas, botines, ¿qué conseguimos en Tata Pral? Todas las ocasiones de uso para una mujer, tenemos tenis casuales, tenemos suecos, tenemos botines, baletas, zapáticos más formales como tacones, sandalias, sandalias un poquito menos pero también se consiguen algunos diseños en sandalias. Cata, me encanta cuando los emprendimientos llegan aquí a pensar en solucionar problemas, llegar para ser el complemento D, que es si ustedes encuentran entonces o encontramos en Tata Pral la solución para las mujeres, porque tenemos las carteras, los bolsos, en este caso entonces también los textiles o la ropa, entonces vemos aquí unos bolsos muy llamativos, con unos diseños muy bonitos, entonces que van como... Que se te sale incluso. Perfecto, que van como a la vanguardia de lo que va la moda y la tendencia. Sí, es perfecto, mira, lo que tú dices es verdad. Por ejemplo, doblemos de este bolso. Este bolso tiene tres usos, se puede llevar como cartera, así tal cual, se puede llevar como manos libres, porque tiene una tirita pues para cargarlo, y se puede esta misma tirita doblarla por este anillito que tenemos aquí, meterla por aquí, a ver si puedo hacerlo. Y llevarlo como moral. Exactamente, entonces son unos bolsos muy versátiles. Ajá. Pensando en todo momento, en todo lo que necesitamos, y es que precisamente ahora que las mujeres tenemos que regresar a la oficina, pensar entonces que tenemos que llevar el portátil y diferentes elementos que llevamos en la cartera. Sí, para eso también tenemos bolsos grandes. Yo soy una mujer que desde que sale, salgo con el portátil, entonces es muy chévere un bolso que le quepa el portátil, y además que tenga un bolsillo para el mouse, pues siempre pensamos mucho como en la función del bolso y en el estilo de vida de la mujer, para que ella no esté como llena de muchas cosas en la mano y se encarte tanto. Cata, para todas esas personas que están en casa, que quieren conocer más de Tata Prada, que quieren conocer más de sus diseños, y que quieren ser parte de la familia de ustedes, ¿dónde los pueden contactar? ¿Dónde los pueden localizar? Claro que sí, estamos en Instagram como arroba Tata Prada Shoes, en Facebook, en nuestra página web www.tataprada.com, y los esperamos a todos para que visiten nuestra tienda en línea, pero también nuestra tienda física, que está en Conquistadores. Ustedes tienen dos cosas muy importantes, uno es que llegaron reinventándose en pandemia, y están enviando unas cajas a las casas de cada uno de esos compradores, porque encontraron esa forma de decirle al cliente, usted no puede venir a nosotros, nosotros vamos donde ustedes. Sí, esta es una estrategia nueva, se llama el Vendedor Express, y es que te llevamos una caja, previamente te enviamos un catálogo para que escojas unos diseños, y nos digas pues tu talla, ¿cierto? Y con la talla nosotros te enviamos la caja, algunas prendas de ropa también, como bodys, cardigan, que también manejamos, y ya tú te los mides con calma, revisa si te quedan, si te gustan, y nos devuelves lo que no, y te quedas con lo que realmente quieres comprar. Pero además, para todos aquellos que están en casa, y que dicen yo tengo un almacén, y como juntos podemos llegar más lejos, pues si ustedes quieren tener a Tata Prada, como uno de sus proveedores, y vender estos productos que de verdad son hermosos, y se venden muy buena calidad, también lo pueden hacer. Así que, ¿cuál es esa invitación para todos aquellos que quieren ser distribuidores? Claro que sí, tenemos un programa de distribución, muy chévere, porque podemos generar ingresos adicionales, y trabajar desde casa. Nosotros les proporcionamos el catálogo, y todo el soporte de capacitación, de ventas, para que puedan generar unos emprendimientos, y puedan comercializar los bolsos y los zapatos, con una rentabilidad interesante. Catalina, gracias por acompañarnos en Misión Posible, y por hacer parte de esta familia. Muchísimas gracias a ti. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden que hoy nuestros emprendedores, nos necesitan más que nunca. Ellos, los productores locales, son los que están generando el empleo, y están impulsando nuestro país, porque hoy ellos nos necesitan, y es un compromiso de todos, hacer esta economía sostenible. Así que vamos a ir a una pequeña pausa, aquí en Misión Posible, pero si usted, como yo, se quiere seguir enamorando del mundo del emprendimiento, no se despegue. Ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, repostería artesanal, volver a las raíces, a lo más original. Ignacio, ¿de qué se trata este emprendimiento? Un gusto. Nuestro emprendimiento se trata de panadería artesanal, es panadería elaborada a partir de masa madre. La masa madre es un producto que se utilizaba hace cientos de años para elaborar panes. Es la forma más natural y antigua de elaborarlos. ¿Qué beneficios trae comer este pan que es hecho con masa madre? Los beneficios que trae es un pan mucho más digerible, tiene muchísimos más aromas, más texturas, es un pan mucho más delicioso a los panes que estamos acostumbrados a comer. Bueno, entonces mostremos por aquí uno de los diseños que son hechos con pan, o sea, con masa madre, sería este. Es entonces un pan que, como tú lo dices, elaborado con masa madre, es más elaborado. La diferencia que tiene con un pan normal del común es cuál? O sea, ¿qué los diferencia? La diferencia es que no tiene ningún tipo de conservantes y solamente se utiliza una levadura natural para elaborarlos. También la diferencia es que estos panes llevan una fermentación larga, una fermentación de 12 a 24 horas para su elaboración. Eso se hace que el pan sea mucho más digerible, como le decía, tiene otra textura y otro aroma también. Por ahí dicen que todo lo bueno toma su tiempo. Exacto. Y pues aquí está entonces una de las demostraciones de que, digamos, en la panadería también existe esto. Hay que tener mucha paciencia. Y entonces, como él nos decía, tener paciencia para tener por fin ese producto tan rico. Vamos a ir entonces con el segundo producto que nos traes por aquí. El segundo producto que le traemos aquí es una focaccia. La focaccia es un pan plano, también elaborado a partir de masa madre, con 12 horas de fermentación. Y a diferencia de la pizza, es un pan que no tiene salsa y tiene, sí, algunas especias. En este caso tiene romero, tiene ajo, aceitunas, tiene también tomate cherry y hojas de albahaca. Por ahí han dicho que la cocina argentina tiene esos encantos que es muy rica. Y quiero saber si de pronto alguna de estas recetas son de tu país de origen. Recetas de tu país de origen son las empanadas argentinas. Bueno, por aquí tenemos esas famosas empanadas argentinas. Cuéntanos entonces cómo son elaboradas, qué tienen entonces por dentro. Las empanadas argentinas nosotros ofrecemos dos tipos. Una son las vegetarianas, que están elaboradas a partir de cebolla, pimentón, tienen espinaca, champiñón y maíz dulce. Y después tenemos las clásicas argentinas, que son empanadas de carne. Algo para resaltar de estas empanadas argentinas es que no son como las antioqueñas, que son fritas. Exacto, esas empanadas son al horno. La masa también es diferente, es elaborada con harina, grasa solamente. Solamente, en diferencia de aquí, las hacen con harina de maíz. Y bueno, en su relleno están completamente las de carne hechas con carne, cebolla, pimentón, aceitunas y huevo duro. Y las otras, como les mencioné, con vegetales. Muy bien, ahora vamos entonces con el otro pan que nos traes aquí de oferta. Este pan que así que les trajimos es otra presentación que tenemos de nuestro producto. Muchos de nuestros clientes nos piden los panes de forma tajada. Es una buena opción para conservar mejor el pan. Nosotros lo ofrecemos de esa forma para que el cliente lo guarde en el congelador y cuando esté el momento de elegir ese pan, solamente lo saque y lo tueste un poquito en la sartén y queda excelente. Mejor dicho, no podía dejar pasar esa oportunidad, por Dios. ¿Le gustaron? ¡Qué delicia! ¿Esa es la de carne? Esa es la de carne, exactamente. ¿Tiene pimentón, incluso? Sí. Veo que tiene otro ingrediente. Tiene pimentón, cebolla, carne, tiene aceitunas y huevo duro. Bueno, ¿y cuál es el precio de esas empanadas? Nosotros vendemos en dos presentaciones. Las empanadas las vendemos por media docena o por docena. La media docena cuesta 15 mil pesos. No importa, pueden ser mixtos los sabores. Y la docena cuesta 28 mil pesos. ¿Los panes? Los panes ofrecemos. El pan clásico, el pan de campo, es un pan que pesa unos 850 gramos aproximadamente y cuesta 11 mil pesos. Y después ofrecemos una opción de 100% integral con semillas que ese pan cuesta 12 mil pesos. Quiero, Ignacio, que nos aclares, por favor, como este producto es como tan original, como tan volver a sus raíces, a lo que es hacer pan, digamos, de verdad. Sí. Y no tiene conservantes, ¿cuánto nos podría durar? Afuera nos puede durar hasta cinco días. Cinco días, una semana. Nosotros les recomendamos a nuestros clientes que lo guarden en la cajita en la que él viene o si no, ya lo pueden conservar en el freezer por tres meses congelado. Guau, congelado. Exacto. Y la pregunta del millón. Muchos cometemos el error, porque pues alguien me dijo por ahí de panadería que era el error, calentarlo en el microondas. Exacto. No se puede calentar. Se debe, es mejor calentarlo siempre o en el horno o también calentarlo sobre una sartén con un poquito de mantequilla, un poquito de aceite de oliva. Calentarlo en el microondas lo ablanda mucho, hace que pierda toda su humedad y no queda bien el pan. Es mejor calentarlo a fuego lento. Y ahí conserva bien su corteza, que es una corteza crujiente, y la miga bien esponjosa, bien suave. Muy bien. Y por último, el precio de este espectacular producto que de verdad debe tener ese toque argentino. Esta focaccia tiene un valor de 17 mil pesos. Muy bien, Ignacio. Para todas las personas que quieren comprar tu producto, ¿dónde se pueden contactar? ¿Teléfonos, redes sociales? Nos pueden contactar en corteza.panartesanal en Instagram, en corteza panadería artesanal en Facebook y nuestro teléfono es 315-426-3030. Ahí nos pueden llamar o nos pueden escribir un mensaje o WhatsApp, que siempre estamos dispuestos a contestarle las preguntas a nuestros clientes y sus inquietudes. Bueno, y es que precisamente yo veo por aquí que estos productos vienen en esa cajita que tiene el sello porque ya desarrollaste toda una marca. Pero entonces, ¿cómo son esas entregas? ¿Son a domicilio? ¿Cómo son los pedidos? Por el momento, nosotros solamente ofrecemos entregas a domicilio. Tenemos pedidos por semana, de dos a tres veces por semana abrimos los pedidos y entregamos, con una empresa de mensajería que nos hace todos los domicilios en el Medecín o si no, todo el área metropolitana también. Ignacio, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Muchísimas gracias a ti, Daniela. Bueno, vamos a ir entonces, como aquí en Misión Posible, nos encanta aprender juntos. Si bien las redes sociales hoy pueden ser nuestros grandes aliados, también podrían ser, digamos, un dolor de cabeza si no lo sabemos usar. Pero es que en el camino de emprender podemos encontrar muchas dificultades, tanto en lo presencial como en lo virtual. Así que vamos a ir a ver nuestro primer gráfico del día. Dice, las principales barreras de compra, tanto en el comercio online como en el offline, tiene que ver con el método de pago. ¿Cuántos clientes están dispuestos a perder por no innovar en ello? Recuerda que en la actualidad de las pasarelas de pago, las transferencias y diferentes métodos que los aliados bancarios te ofrecen son indispensables para que tus clientes puedan realizar las compras. ¿Cómo identificar los métodos de pago que realmente son funcionales en tu empresa? No hay mejor forma de saberlo que preguntarle directamente a tu consumidor. Algunas empresas se basan en perfiles generales de consumidores. Sin embargo, hay que considerar también algunos factores como el tipo de producto que vendes y el tipo de canales de comercialización. Y como les decía, no saber. Entonces, usar muchas herramientas o esos canales de venta puede traernos muchos dólares de cabeza. En este caso, ¿quién mejor para darnos la respuesta? Pues que no es su cliente directamente. Vamos a ir entonces con nuestro tercer emprendimiento del día y es que vamos a dedicarnos a las mascotas, a ese gran aliado, a ese que se convirtió también en parte de la familia. Y cómo transportarnos, cómo llevarlo de un lugar a otro. Precisamente por eso nos acompaña este emprendimiento el día de hoy. Señorita, bienvenida a Misión Posible. Hola, muy buenas tardes, Daniela. ¿Cómo estás? Feliz de que nos acompañes el día de hoy. Tengo mascotas y el tema de cómo transportarlos para que estén seguras de verdad que a ver si se convierte en un dolor de cabeza. Así que cuéntanos de qué se trata Mr. Dog. Bueno, Mr. Dog and Cathy es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de accesorios para mascotas. Manejamos nuestra propia línea de fabricación, que son guacales aptos para viaje en cabina y también para viaje común. Llevamos un tiempo en el mercado y la verdad es que el producto ha tenido muy buena acogida porque son guacales hechos con muy buenos materiales y también son muy cómodos. Lina, y es que vemos que ustedes encontraron un producto que de verdad es muy necesario, pero que además lo adaptaron a todas las diferentes necesidades que tienen los consumidores en estos momentos o sus clientes. En este caso, entonces, vemos los diferentes guacales aquí con diferentes diseños, pero además los vemos entonces cumpliendo con algunas necesidades para aquellos que quieren llevar, por ejemplo, el gato en la espalda o el perro en la espalda, pero además si quieren llevar rodachines por si vamos de viajes internacionales con ellos, entonces, ¿cómo encontraron ustedes o cómo identificaron esas necesidades para llegar a este tipo de productos? Bueno, básicamente las necesidades las hemos encontrado escuchando a los mismos clientes. Cada detalle que ellos nos dan para mejorar el producto, nosotros lo tenemos en cuenta y como tú decías, manejamos para cada necesidad, manejamos diferentes líneas, diferentes tamaños, siempre pensando en hacer pruebas también de capacidad para que los perritos vayan realmente cómodos y seguros. Y cada línea maneja también como una, digamos, una ficha técnica para que cuando el cliente se acerque a una de las tiendas donde distribuimos los productos, puedan encontrar aquí las medidas y puedan verificar que efectivamente sí van a ser aptos para el viaje, digamos, en las aerolíneas que vayan a viajar. Y es que precisamente las diferentes aerolíneas tienen unas condiciones específicas para esos guacales. Así es. Recuérdanos, por favor, ¿cuáles son? Y podemos mencionar un poquito de las características que cumplen estos guacales que tú nos traes acá. Claro que sí, mira, por ejemplo, para viaje en cabina, los tamaños que más se manejan son este pequeñito, que es talla S, este que es talla M, son los más comunes, prácticamente en todas las aerolíneas son aceptados. Y hay otro tipo de aerolíneas que manejan o aceptan guacales un poco más grandes. Sin embargo, tenemos una opción que es, por ejemplo, estos guacales que se ven tan altos, que tienen una estructura rígida, tienen la opción de bajar acá estos aritos para también disminuir el tamaño y que pueda caber bajo la cabina del avión. Mira que al bajar estos aritos prácticamente se puede bajar hasta la estatura de la mascota. Esto es innovación, innovación antioqueña, producto hecho aquí en Medellín, que cumple todas esas condiciones necesarias para poder salir del país con nuestra mascota. Ojo, es producto nacional, que en estos momentos nos está demostrando la capacidad que tienen las diferentes emprendimientos en nuestro país. Aquí vemos cómo ellos se van adaptando a cada una de las necesidades. Cómo en un guacal que es grande encuentran la forma de reducir su tamaño para poder cumplir con esas necesidades a la hora de viajar en un avión. Digamos entonces por aquí con los de los rodachines y hablemos un poquito de los materiales y cómo nos garantizan ustedes también la calidad. Sí, mira, por ejemplo, este bolso es un rodachín instalado con ruedas de silicona. Estos bolsos gustan mucho pues como para las personas, digamos, que quieran ir más relajadas. Lo que hacemos es que nosotros mismos tenemos las herramientas necesarias para hacerle la instalación del rodachín. O sea, la persona puede escoger el tamaño que quiera y nosotros mismos le hacemos la instalación. En este caso, ¿podríamos en algún momento bajarle los rodachines o si lo instalamos ya nunca más se podría quitar? Este rodachín es fijo, pero se puede desarmar, digamos en la parte de abajo tiene como unos tornillitos para doblar también el bolso en caso de que no vayan a viajar y simplemente quieran guardarlo. Lina, vemos por aquí estos diseños que pueden aplicar entonces para perros y para gatos, perfectamente. Sí, nosotros constantemente estamos mirando qué tendencias hay. Hay gente que le gustan mucho los estampados, hay gente que digamos es más sobria, le gustan los colores fondo entero. Entonces siempre estamos buscando la forma de satisfacer diferentes necesidades. Muy bien, entonces hablemos un poquito de los precios. ¿Qué precios tenemos? Por ejemplo, manejamos precios, bolsos económicos desde 47 mil pesos hasta bolsos de digamos 110 mil pesos, con rodachines 200 mil pesos. Depende mucho como de la referencia y también del tamaño del bolso. Muy bien, recordémosle a todos nuestros televidentes, esas redes sociales, el teléfono de contacto y cómo se pueden hacer los pedidos. Claro que sí, mira, nos pueden contactar a través de redes sociales, Facebook, página web, la página de Facebook es Mr. Dog and Cathy y la página web es www.wacalesmisterdog.com Estamos dispuestos a recibir tanto cliente final como tiendas de mascotas que quieran distribuir nuestros productos. Ahí está la invitación a apoyarlo hecho en casa, productos muy innovadores que en este momento todo el que tenga una mascota va a necesitar en caso tal de que usted vaya a viajar en el auto porque recordemos que en el auto está prohibido llevar las mascotas en el exterior, en este caso deberíamos llevarlos con un cinturón o en este caso en un guacal para quienes vayan a salir del país, entonces muy necesario y en los hogares colombianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes nuestros televidentes, de recordarles que hoy tenemos una misión posible por lograr. Sí, señores, la misión posible es salir adelante, es decir, todo va a estar bien y eso depende de todos nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestras manos está la solución de tener esa economía sostenible y solidaria en nuestro país. Gracias por acompañarnos en Misión Posible y recuerden que tienen una cita de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana aquí por Telemedellín porque aquí te ves. Recuerden, todo va a estar bien. Besos y abrazos. Chao, chao. Chao, chao.